¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El grito de victoria! ¡Eso! ¡Qué bendición, qué bendición! Vamos a cantar con todo el corazón Misión Santa, el poder tropical Alabanzas a nuestros Dios sobrados Resolvándolos cordialmente Y bendiciendo sus vidas ¡Aleluya! Dicen así En esta reunión Cristo está ¡Aleluya! Esa es la prometid fuerza ¿Cómo se nos ocurre? En su nombre sé Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré En esta reunión Cristo está Esa es la prometid fuerza ¿Cómo se nos ocurre? En su nombre sé Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré Y yo lo siento en mí Y yo lo siento en mí Con su santo espíritu me hace cantar Y yo lo siento en mí Y yo lo siento en mí Con su santo espíritu me hace cantar Ay Señor Y yo lo siento en mí Y yo lo siento en mí Y yo lo siento en mí He venido a este grupo de Cristo, a este grupo que aluda al Señor Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será loco Dame la mano, Dios es amor, dame la mano y mi hermano será Dame un abrazo, Dios es amor, dame un abrazo, Dios es amor Dame un abrazo y mi hermano será loco ¡Ey! Esto va a gozar, en esta música especial ¡Sea tu, ya! ¡A ver, para gozar! ¡Estamos bajando, estamos gozando! ¡Y venerando a nuestra madre, la siempre Virgen María! ¡Aleluya! ¡Ele y son santa! ¡Aleluya! 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 ¡M� אנחנו están mision Gadot! ¡Aleluya! 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 ¡Hмотри! Tengo una madrecita, tengo una madrecita, tengo una madrecita que me guida en ella Cuando yo estoy solito, cuando yo estoy solito, cuando yo estoy solito, ella es mi compañía Y cuando yo estoy solito, cuando yo estoy solito, cuando yo estoy solito, cuando yo estoy solito Ella es mi compañía Y te sabes que es Ella es Mania 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 A ver todos juntos en esta noche muy especial Vamos a hacer algo para nuestra madre La siempre Virgen María Quiero que lo canten conmigo mis hermanos Alza tu voz y tigre nuestra madre María con todo tu corazón Con el puño hacia arriba Muy bien Vamos todos juntos diciendo Así Y ella es Ella es Ella es Ella es A ver no se oye No se oye para nada Para nada A ver nuevamente nuevamente Todos juntos En esta noche muy especial a nuestra madre Diciendo Así Y ella es 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 Y el grito de júbilo Eso que bendición Sigamos cantando en esta noche muy especial Junto con misión santa En todo el tropical Y suena así Y ella es María Ella es María Ella es María Ella es María Y ella es María María Otra vez María 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 Gózate Y la festeja del Señor Pero usted Pero con misión santa Esa es la buena cosa Y la festeja del Señor Y la festeja del Señor Esa es la buena cosa Y la festeja del Señor Y la festeja del Señor Y la festeja del Señor Venga Rey 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 Eso No te canso Si quieres adorar En la festeja del Rey Aleluya Ven Espíritu Divino Ven Acércate a mí Ven Espíritu Divino Ven Acércate a mí Apodérate 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 Y sé Apodérate 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 Todo Y sé Vamos a la mano Jesús Cristo Con el poder tropical No puede estar triste Un corazón Que alaba a Cristo No puede estar triste Un corazón Que alaba a Dios No puede estar triste Un corazón Que alaba a Cristo No puede estar triste Un corazón Que alaba a Dios Yo canto Como son Yo alabo A mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto como son, yo alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón y que alaba a Dios Mi hermano, eso Y ese piano, ese piano Para el Señor Escúchalo ¡Cózate! Esos aplausos, esos aplausos Acompañen con sus palmas, mis hermanos A ver las palmas para arriba Arriba las palmas, arriba las palmas Vamos a gozarnos de la presencia del Señor A ver ese grito de Gubilo Y ese grito de victoria Eso, que bendición tan grande Seguida Seguro las palmas a Cristo Ese es el grito que yo he pedido Y no me canso de perdida Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Nos levantará Cristo viene otra vez Y nos llevará Y nos llevará Desde el cielo Él vendrá Y nos llevará Oremos, hermanos, en todo lugar y recibiremos el don celestial Oremos, hermanos, en todo lugar y recibiremos el don celestial Ay, Señor Y nuevamente para los hermanos de la cumbre de Juan Juan de Mar Para todos, hermanos, hay una poca cosa de todos lados Saludos, cordiales Decir fingremos que solo hay gozo, que solo hay gozo, salvación y esperanza Y venceremos al enemigo, que son dos días con poder en la batalla Sonará la trompeta de Dios Sonará, sonará Sonará la trompeta de Dios Sonará, sonará A ver, los hermanos de la cumbre de Juan Juan de Mar Y nuevamente alaban al Señor Y todos juntos en esta noche, venga Con las bombas hacia arriba Sonará, 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 son Y esos aplausos a Cristo en esta noche Fuerte los aplausos, a ver, a ver Las palmas hacia arriba, arriba, arriba Las palmas hacia arriba, arriba, arriba Las palmas hacia arriba, arriba, arriba Y esa vueltecita para Cristo, venga la vueltecita La vueltecita para el rey, eso A ver, a ver si se animan todos los hermanos brincando Brincando, 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 brincando Eso, muy bien, ese grito de Júbilo Más fuerte el grito de Júbilo Eso, muy bien, seguimos cantando Misión Santa Misión Santa Más fuerte el grito de Júbilo No te aguantes porque alguien me jugó Ahí de arriba y te hizo esa foto Y tú querés, no las ofices de él Ahí tirado no te puedes levantar Es aquel grande, es aquel que nunca cae Es aquel que se ha caído y se ha vuelto a levantar Es aquel grande, es aquel que nunca cae Es aquel que se cayó Y a través de Radio Central Saludamos ahí a todos los hermanos Allá en los Estados Unidos Y agradecerle a la familia que hoy pues están en fiesta Saludos cordiales ahí a todos los hermanos A ver, los que estamos presentes Es ese grito de Júbilo Una vez más, ese grito de Júbilo Y ese grito de victoria Eso, que bendición tan grande Seguimos cantando Es visión santa El poder tropical, dice así Y se ha vuelto a levantar No haces como esa y te aliento de un pegar Hoy sueño como la pelota No es para sin tu vida, sin sobrear Más alto, mucho más, buscando el cielo Hasta con fuerza y te aliento de un pegar No es para sin tu vida, sin sobrear Más alto, mucho más, buscando el cielo Y a todos hermanos Nos están visualizando esta noche Estamos gozando No te aguantes porque de alguien se jugó Caí de arriba y de de sus apuntos Si no querés, no la suces de hacer De haber tirado, no te puedes levantar Es aquel grande, no es aquel que nunca cae Es aquel que se ha caído y se ha vuelto a levantar Es aquel grande, no es aquel que nunca cae Es aquel que se cayó Seguimos cantando, seguimos cantando Y gozando en esta noche muy especial Mi hermano, mi gente Mi hermano, vete, a ver, a ver Todos juntos con la mano arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y a la cuenta de tres Vamos a escuchar ese grito de jubilo Para nuestro Dios Todopoderoso No es para nosotros, mis hermanos Ni estamos haciendo la actividad para nosotros Es para el Padre, nuestro Dios Todopoderoso Aleluya Venga, ese grito de jubilo Eso, muy bien A la cuenta de tres, nuevamente A la una, a las dos Y a la tres, el grito de jubilo Eso, muy bien Vamos cantando, a ver Diciendo así Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Es Cristo el que va a servir Poderoso nuestro Dios Es sana, es salva Poderoso nuestro Dios Bautiza y vive Poderoso nuestro Dios 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 Y todos con la mano hacia arriba Arriba la mano, así Alabaría, 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 alabaría Alabaría, mi Señor Vamos cantando Alabaría, 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 alabaría Alabaría, mi Señor Cambió el lumeo de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban y otros oraban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Eso muy bien, sigamos cantando en esta noche muy especial, aleluya Esto es cantando mis hermanos, dice así Y se ha vuelto a levantar No estás con fuerza y sin aliento y no caigas, al suelo como la pelota Me gustará sin su vida, sin su mirar, más alto mucho más buscando el cielo No estás con fuerza y sin aliento y no caigas, al suelo como la pelota Te gustará sin su vida, sin su mirar, más alto mucho más buscando el cielo Eso Eso es para ti, mi Dios Eso Los aplausos fuertes para el Rey de Reyes y Señor de los Señores En esta noche muy especial, a ver los alegres Todos de pie mis hermanos, todos de pie A ver esa bulla para Cristo No los escucho mis hermanos, esa bulla Eso Vamos gozando de la presencia de Dios Nuevamente cantando en esta noche muy especial A ver, nuevamente las palmas hacia arriba Nuevamente las palmas hacia arriba, venga Hey, 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 hey Muy bien Vamos a cantar este hermoso coro Yo quiero que me acompañen a cantar Yo sé que te lo sabes por ahí, lo has escuchado más de alguna vez Cantando con nosotros o con algún otro grupo Así que vamos cantando en el nombre del Señor Diciendo Así Repítelo conmigo, diciendo Todos listos, la batalla va a empezar Todos listos, la batalla va a empezar Por todas las almas para mí están Por todas las almas para mí están Pase lo que pase y no voy a abandonar Pase lo que pase y no voy a abandonar La misión de mi alma y la tuya va a salvar La misión de mi alma y la tuya va a salvar Por eso hoy te voy a cantar Ese tono que dice así Así Pase lo que pase Pase lo que pase Pase lo que pase Pase lo que pase Voy a abandonar la misión que Cristo a mí me comentó Pase lo que pase Pase lo que pase Pase lo que pase Pase lo que pase Voy a abandonar la misión que Cristo a mí me comentó Si el enemigo no se ataca y no declara la guerra Si el enemigo no se ataca y no declara la guerra Muchas armas tenemos pa' ganar la batalla Ejaricía, oración, un santo rosario De esta forma todos juntos victoriosos seremos Yo no me voy de aquí Porque me siento feliz Dice Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies A tus puertas Jerusalén Si nos critica, nos insulta, nos levanta calumnias Si nos critica, nos insulta, nos levanta calumnias Que no he cambiado para nada, que me escondo en la iglesia No he cambiado para nada, mejor me escondo en la iglesia No seremos como otros que por nada se han ido No seremos como otros que por nada se han ido No seremos como otros que por nada se han ido No seremos como otros que por nada se han ido Yo no me muevo de aquí Yo no me muevo de aquí Yo no me voy de aquí Yo no me voy de aquí Yo no me voy de aquí Y en el grito de victoria Venga Soy de la vida Así le cantamos a nuestro día con los hermanos de la cumple-teca guatemala Vamos a seguir nosionando Pase lo que pase No voy a valorar la misión que Cristo a mí me comentó Pase lo que pase No voy a valorar la misión que Cristo a mí me comentó Si el enemigo nos ataca, nos declara la guerra Si el enemigo nos ataca, nos declara la guerra Muchas armas tenemos pa' ganar la batalla Acharicia, oración, un santo rosario De esta forma todos juntos victoriosos seremos Yo no me muevo de aquí Yo no me voy de aquí Porque me siento feliz Feliz es la iglesia que Cristo fundó Y ese grito de júbilo Eso, fuertes los aplausos al rey Eres tú la única razón de mi adoración Oh Jesús Eres tú la esperanza que haces defender Oh Jesús Confío en mi más ayudador Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón Y con mi cantor te alabaré Con la mano arriba Te alabaré Te glorificaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Sobre ti, Dios Ahora con tu corazón Te alabaré Te alabaré Y te glorificaré Sobre ti, Dios Te alabaré Vivo en Jesús Dile a mi hermano y mi hermana Confío en ti me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón Y con mi cantor te alabaré Te alabaré De la mano arriba todos juntos Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Te alabaré Vamos todos juntos Y te glorificaré A glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Y todos los hermanos que están conciertos en esta noche Cuando dicen amén Amén Cuando dicen gloria a Dios Gloria a Dios Y cuando gane se aleluya Aleluya Solo para que Dios En todo tiempo te alabaré Cándalo conmigo en esta noche En todo tiempo te adoraré Y con la mano arriba todos juntos Te alabaré Vamos todos Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Y con la mano arriba todos juntos Y ha convertido Y ha convertido a todos hermanos de la cumbre Le decimos Ánimos Seguir adelante A la obra de Rey Y a nunca remallar Y aunque haya luces Aunque haya pruebas Mis hermanos Seguir Seguir adelante Eso los alegres Regalen su mejor aplauso A Cristo Jesús Yo tengo un gozo en mi alma Y gozo en mi alma Y gozo en mi alma Y en mi ser Es como río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser Yo tengo un gozo Yo tengo un gozo Y gozo en mi alma Yo tengo un gozo Gozo en mi alma Y en mi ser Es como río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser Yo estoy aquí Cristo me vio Para decirte Lo que Él me dio Él me dio la paz Él me dio la paz Él me dio su amor Él me dio su amor Y con su espíritu me transformó Él me dio la paz Él me dio la paz Él me dio su amor Él me dio su amor Y con su espíritu me transformó Con el Espíritu Santo El Señor me dio su amor Y donde está el Espíritu de Dios Mi hermano y mi hermana Ahí está el Señor Cántalo conmigo Dice Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Y donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad 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 Ahí siempre hay libertad 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 Ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Libertad Toma y se esté libre Toma y se esté libre Libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, libre, libre Toma y se esté libre Toma y se esté libre Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón En el corazón Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús, es Jesús, aquel hombre que murió por mi la cruz Es Jesús, es Jesús, aquel hombre que murió por mi la cruz Yo tengo una madre que me ama, me ama, me ama Yo tengo una madre que me ama, la madre que me ama Es María, oh Dios, María, oh Dios, la madre de Jesús Es María, oh Dios, María, oh Dios, la madre de Jesús Y nuestra madre, la más pura y santa, hoy la veneramos con todo el corazón Y nos sigamos con las palmas de esa noche No me van a sentir bien la madre Con sus ojos se agarren Música Entreguen las palmas a nuestro Dios, somos poderosos en esta noche muy especial Fuertes los aplausos a Cristo Que esta noche ha sido de mucha bendición para nosotros Compartir con todos ustedes, hermanos, en Cristo Jesús De verdad les decimos a seguir adelante En la hora del Rey No dudamos del amor del Señor Porque mis hermanos Porque nos ha permitido ver nuevamente la luz del sol Nos ha permitido abrir los ojos, mis hermanos Y el poder respirar, decirle A nuestra familia Que aquí estamos Quizás en momentos de angustia podemos caer Pero levantémonos Pero levantémonos en el nombre del Señor Cristo Jesús Está con nosotros ¡Dándanos juntos! Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Eres tú mi amigo Eres tú mi amigo Tú mi amigo Tú mi amigo Cándale al Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Mi dulce Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tus enemigos se levantaron contra mí Y dice, para ti no es salvación Tus enemigos, tus enemigos Se levantaron contra mí Y dice, para ti no es salvación Es Cristo Santo Ayúdame Espíritu Santo Eres tu mi amigo Consuelas de él Espíritu Santo Ayúdame Espíritu Santo Espíritu Santo Eres tu enemigo Espíritu Santo Y dice, para ti no es salvación Dilele al Espíritu Santo en esta noche, mi hermano Todas tus cargas, todas tus situaciones Entré al cielo Y dice, para ti no es salvación Y dice, para ti no es salvación Y dice, para ti no es salvación Espíritu Santo Y dice, para ti no es salvación Espíritu Santo Espíritu Santo Y dice, para ti no es salvación Espíritu Santo 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 Amén Amén Amén